Realmente me siento muy satisfecho, muy contento de ver el avance que ha tenido la obra en los pocos meses desde que estuve aquí. Y desde luego esta obra es muy importante porque no solamente se trata de tener una sede para un banco de desarrollo como es CAF en el sur, en la ciudad de Montevideo, sino que es una contribución muy positiva, urbanística, para una ciudad tan linda como Montevideo. Bueno, la CAF decidió instalar una asociadiza acá y bueno, de ahí surgió el lugar que, bueno, la Intendencia tenía esto, que quería valorizarlo. Era un lugar histórico, un punto muy importante. Los mercados centrales en el mundo tienen un papel determinante. Bueno, España ha dictado cátedra al respecto. Esta obra realmente es un proyecto único, realmente viene a darle a la ciudad algo distinto. Un proyecto que durante décadas estuvo abandonado y hoy se está refuncionalizando, ni más ni menos que con la sede de CAF para el cono sur, lo cual implica muchísimas cosas. La experiencia que hemos tenido en otros países donde hemos llevado adelante la construcción de una sede de estas características, es que esa sede se ha convertido en un centro muy importante para el ciudadano de la calle, porque se puede tener exposiciones, se puede tener conciertos, se puede tener debates, se puede tener bibliotecas importantes, es decir, un centro de convivencia para una ciudad tan linda como Montevideo.